Multa ya, pues de un día al punto. ¿Me entienden? Pero ¿qué sucede? El residente se queda dormido, no hace nada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez días, informó, le ponen la multa. No, pero ¿cuál está ahora? ¿Está ahí? Pues recién la multa. No estaba hace una semana. Acá está el acta donde dice que es el cuerno de hoy. Pero tal día sí estaba. Ah, vamos a hacer un acta ahorita de que el cuerno de hoy recién salió. El cuerno de hoy recién llegó. Ya te clavaron quince días del mundo. ¿Se me entienden? Documento por documento. Documento por documento. Terminando, ojo, cinco por mil del monto de la abandonización. ¿De acuerdo? De la abandonización del mes en que le ocurre el no acceso al cuaderno de obra. Terminada la obra, se entrega el cuaderno de obra a la entidad. El cuaderno de obra forma parte de la expediente de liquidación de obra. Ahí se coloca y se entrega. ¿De acuerdo? Y eso lo que ustedes en la carta de presentación de la legislación...